El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mira, por ti no quedan rejas en mi mente Contigo todo es diferente Huele a locura Si tú, mi amor, eres el sexto continente para mí Eres Roma, eres Sevilla, eres París Eres mi mes de abril Si tú, mi amor, eres el único mandamiento que aprendí Eres Fagner, eres Falla, eres Liz Eres mi mes de abril Yres mi mes de abril